Luego de recibir una sanción de 5 mil pesos por la tala no autorizada de un huizache, la empresa Honda resarció la afectación al plantar más de 100 árboles en los alrededores de la planta. Gastón Peña Maldonado, director de Medio Ambiente, recordó que el corte del árbol no se realizó con dolo. Sin embargo, se llegó a un convenio con la empresa armadora en el que se hizo una reforestación importante para reparar el daño al medio ambiente. En total, se plantaron más de 120 árboles en el complejo industrial. Sí, mira, ya está todo corregido. Incluso ellos hicieron una reforestación bastante importante como parte del compromiso por resarcir ese huizache que desafortunadamente el jardinero que tienen ellos ahí, el empleado que contrataron sin ninguna instrucción, lo retiró. Entonces, creo que es una empresa muy comprometida. Hemos estado en contacto con ellos y la verdad, esa reforestación fue muy importante. Fueron muchos árboles los que plantaron ellos y siguen con el compromiso de volver a hacerlo. En el mes de marzo, la armadora de vehículos Honda fue multada con 5 mil pesos y la reparación del daño ambiental después de que se taló un huizache dentro de sus terrenos sin tener la autorización necesaria para ello. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.